¡Por el de la vida, el de la vida, el de la vida, el de la vida! ¡Por muerte es asesina! ¡Hayacucho te resuelva! ¡Por aquí, por allá, el miedo se ha dado! Porque una señora que dice ser madre, está matando a nuestros hijos. Y eso no lo podemos permitir, señores. ¡Nuestros pueblos, nuestros hijos, carajo, valen como cualquier hijo de un hijo de Lima, de un hijo de Miraflores, de un hijo de esos sectores que tienen plata! ¿Hasta cuándo más muerte, señora Dolorarte? ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo, José Díaz! No sienten empatía por la gente que está luchando. ¡Es triste! Pedimos, en primer lugar, la renuncia inmediata de la presidenta de pacto, Dina Boluarte. ¿Qué más estamos pidiendo, señores? En segundo lugar, este cierre del Congreso. En el momento, nos encontramos en una plena dictadura del gobierno lefasto, Dina Boluarte. El día de ayer, ha asesinado a más de siete compatriotas en la ciudad de Guamanda. Hoy más que nunca debemos estar presentes, unidos para hacer frente y hacer escuchar nuestra voz de protesta a esta dictadura que nos viene atropellando. Un gobierno que jamás lo hemos elegido. Un gobierno que jamás lo hemos colegido, compatriotas. ¡Vamos, pueblo, los 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 Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos, a los ocho hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos, a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos, a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. Queremos dar un minuto de silencio a los dos hermanos fallecidos en la ciudad de Guamanga. del pueblo, no legislando, fabricando leyes a favor de las grandes empresas transnacionales, a favor de estas empresas mineras que pisotean nuestros derechos. He sentido queridos hermanos, como ciudadano, una profunda solidaridad a los caídos por defender la patria, por defender la institucionalidad, nuestros hermanos caídos en Ayacucho. Música 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 ¡Felicidades! 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 Confungido, dolido hasta lo más profundo por todo lo que nos está pasando. Porque una señora que dice ser madre, está matando a nuestros hijos. Y eso no lo podemos permitir, señores. Nuestro pueblo, nuestros hijos, carajo, valen como cualquier hijo. De un hijo de Lima, de un hijo de Miraflores, de un hijo de esos sectores que tienen plata. ¿Hasta cuándo más muertes, señora Boloarte? ¿Hasta cuándo más muertes? Nuestro pueblo tiene que seguir luchando. Nuestro pueblo, neutralizado y unido como hasta ahora, tiene que demostrar, como nuestra historia demostró, que los chancas, que los incas, que los joras, hemos sido luchadores y hemos sabido salir adelante. Y ahora más que nunca, necesitamos seguir unidos, necesitamos seguir desbaratando esta mentira, esta infamia de la derecha y de toda la oligarquía, que con sus leyes, que con su ministerio público, que con su poder judicial, todo lo acomodan a sus intereses mezquinos. Desde el primer momento, desde que se dio a las elecciones, ¿acaso no han compotendado para que caiga este sistema de nuevo gobierno? ¿Sí o no? Han hecho eso, y ayer no más. Ahora sí, hasta el Jurado Nacional de Elecciones ha dado todos los plazos para ampliar y para que digan, no, es que no puede ser menos de los 270 días, si en las últimas elecciones se han suprimido varios aspectos. Por ejemplo, no ha habido las elecciones primarias, y ahora quieren implementar. ¿Se dan cuenta que todo lo manejan a su modo? ¡Sigamos, como ya dijo una joven, convocando a nuestro pueblo, porque es la lucha del pueblo, es ahora o nunca, exigimos la renuncia de la señora Boluarte, por ilegal, por ilegítima, y porque el pueblo tiene derecho a la insurgencia, como lo dice la misma Constitución. Exigimos también el cierre del Congreso, exigimos una asamblea constituyente, pero antes reponiendo la Constitución del 79, para hacer una nueva Constitución legítima, y que proteja nuestros intereses y nuestros recursos, porque el rico puede tener todo, puede tener riqueza, pero nosotros tenemos conciencia y tenemos a nuestra tierra, al cual nunca vamos a olvidar y defraudar, y vamos a morir defendiéndola, hasta el último momento. ¡Muchas gracias! 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 Estamos en luto, gente pobre ha derramado su sangre, Por eso, recordemos a Mercedes Sosa que cantaba, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Alza la voz y dice, la primera mujer presidenta, ¿presidenta de quién? De los peruanos no, de un grupo de poder será su presidente, hermanos. ¡Qué dolor! Mientras que nuestros hermanos en las calles caían, ella dando su mensaje. Pero desde aquí le queremos pedir, señor Inavaluarte, le pedimos de todo corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, como hombres, como mujeres que luchan por ser reivindicados a grados y legítimos derechos de nuestra patria. ¿Qué dijo usted públicamente? Presidente, si usted se va, me voy con usted. ¿Qué difícil se va a decir? Me voy a dar un paso al costado, por la dignidad, por el petitorio unánime de todo el país. Todas nuestras madres del país, ya sean las madres caídas de nuestros hijos, le piden que renuncie. Ya no haga más daño al país, señora Inavaluarte. Primera presidenta del Perú Mujer, pero esta madre ha asesinado a nuestros paisanos ayacuchanos. ¡Abajo de ese Congreso! ¡Abajo! ¡Abajo de la muerte! ¡Abajo! ¡Abajo de esa Constitución fugiaprista! ¡Abajo! ¡Viva la ciudad de Chile! ¡Viva! ¡Viva los campesinos! ¡Viva! ¡Viva el Perú Cajos! ¡Viva! ¡Aplausos fuertes! El fujimorismo nuevamente ha tomado el poder. Es la misma práctica de Montesinos, de matar, de asesinar a Manzalva. También quiero denunciar públicamente sus intenciones del fujimorismo, de que ya ellos están intentando perpetrar acciones armadas para inculparnos al pueblo. Muy posible también que en Parinacuchas aparezcan por ahí algunas pintas y digan, lo está haciendo el terrorismo. Eso denunciamos al pueblo, a la opinión nacional e internacional, compañeros. ¡Saludos a los hermanos de la UGEL, a las cooperativas, a todos ustedes estudiantes jóvenes, jóvenes, que es el futuro del país! ¿Quiénes son los que dan el pecho? ¡Somos jóvenes compañeros! ¿Quiénes están muriendo? ¡Somos jóvenes compañeros! Pueblo, escucha, unirte a la lucha. 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 Siempre hemos sido estigmatizados en el ayacuchano, el huamanguino o el palinacuchano, llamándonos terroristas, llamándonos de distinto índole no vamos a poder permitirlo, no debemos permitirlo señores en realidad los mártires, así denominados mártires del bicentenario aquellos jóvenes san cristobalinos, nuestros hermanos han dado pues su vida se están emolándose por esta lucha justa de lo que es lo que queremos nosotros pedimos en primer lugar la renuncia inmediata de la presidenta de facto Dina Boluarte ¿qué más estamos pidiendo señores? en segundo lugar este cierre del congreso que no nos representa ¡Sin viente de los ricos! ¡Policías sin pistales! ¡Sin viente de los ricos! ¡Policías sin pistales! ¡La fiesta está sin río! ¡Policías sin pistales! ¡El nuevo pueblo ricos! ¡Uno que está en la lucha! ¡El bajo está en vicio! ¡Uno que está en la lucha! ¡Uno que está en la lucha! ¡Uno que está en la lucha! ¡Uno que está en vicio! ¡A la lucha! ¡No que está en vicio! « леж Рincolio» ¡Grabmos los ricos! ¡Jágrmos los ricos! ¡Grabmos los ricos! «Jágrmos los ricos!»